El Centro Cultural Me encanta el volver a recuperar un poco la vida de barrio y en torno a estas actividades mucho mejor. Yo creo que es muy importante desarrollar el Centro Cultural para que sea una referencia al barrio. A mí me parece fenomenal porque es una manera en el barrio de hacer estas cosas que la gente se hunda. Hacen esos trabajos colaborativos en que trabajan los niños y niñas y también las familias, pues hace que el huerto al final sea como un espacio en el que quieran todas las personas cuidar. Los espontáneos, que son los, como decimos siempre, los actores secundarios de esta obra, que son los vecinos del barrio. Y sobre todo el hecho de estar físicamente rodada de libros. Yo creo que es una cosa muy apetecible. Son talleres además complicados de encontrar de forma gratuita. Vamos, yo por mí, que hagan más y más variados. De que pueda venir la gente gratuitamente, de que se abra la puerta. Y que la gente del barrio me parece magnífico. Es que debería haber muchísimas más apuestas como esta. Es el plan perfecto para estar en el barrio y decir, me voy a ver un concierto, un muy buen concierto. Cuando es un barrio, pues económicamente no van a tablao, no, porque son muy caros. Y es acercarles un poquito de carta. Como me di que era un centro cultural, no me lo esperaba para nada. Y hemos llegado aquí y está todo bien organizado, pues me ha parecido genial. Me parece algo muy necesario también. No solo el espectáculo en sí, sino la forma de llevarlo a otras zonas donde la gente a lo mejor no puede ir tanto a pasear. Todo lo que sea cultura y expandir me parece súper guay y creo que se está logrando. Es importante que vengan al centro cultural, que está a mano, que es gratuito y que pueden disfrutar de estas cosas, de estos eventos.